¡Muy buenas mis cerritos y montañas! ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al canal y los teras también le dan la bienvenida. Para los que no me conozcan, mi nombre es Gastón y hoy les voy a estar mostrando una vez más otra casa acá en Villa Langostura porque apoyaron un montón el primer video que hice de una casa de lujo acá en Villa Langostura, les encantó. Superó los 100 me gustas en menos de 24 horas y este video si supera los 150 me gustas en menos de 24 horas, vamos a seguir con esta serie todas las semanas porque les está encantando y a mí también hacerla, ¿por qué no? porque voy viendo las casas de mis sueños, las casas que pueden ser mis casas en el futuro y ¿por qué no? también sus casas. Esta casa que vamos a ver hoy está en el barrio Rincón de Lynch, está muy cerca del barrio del Puerto, también está cerca del centro, así que está buenísimo, tienen Bahía Manza y Brava cerca para ir a tomar sol, a tomar mates. Es una casa un poco más pequeña que la que vimos la otra vez, pero tiene un jardín increíble. Tiene aproximadamente unos 3200 metros cuadrados, lo cual es una locura. Ya van a ver que tiene cancha de fútbol, tiene para saltar una cama elástica, tiene para juegos, es una casa muy buena para venir con chicos porque está perfectamente ambientada. Se puede construir una propiedad un poco más pequeña, lo cual también es una muy buena inversión. Y hablando de inversión, les comento que estoy empezando en un nuevo negocio, así que los que estén interesados en saber más y formar parte de mi equipo, pueden contactarme por mi mail, se lo dejo por ahí abajo, sin compromiso. Suscríbanse acá abajo al botoncito rojo y aprieten la campanita para ver más casas como estas en el futuro. Y ahora sí, vamos a ver la casa por ahí. Y viene a entrar a la casa por la parte de atrás, por la parte del jardín, que tiene todo un deck hermoso de piedra con reposeras, donde podés tomar el sol. Nos encontramos acá con la sala de estar, tremenda sala de estar, viene todo amueblada, con todo un sofá hermoso, la tele ahí atrás. Después tiene acá lo que viene siendo el comedor, que es un comedor enorme. Y por acá, si seguimos, nos encontramos con la cocina. Una cocina que la verdad está muy bien, tiene acá como una mini barra, donde te podés sentar acá, tiene como una mesita, podés trabajar en la barra, tomarte algo fresco, con tremendas vistas al jardín, mirando cómo tus hijos juegan, porque acá tenés vista a todos los juegos. Que la verdad está muy bueno, que tenga tantos juegos. Yo si hubiera sido niño en esta casa, me lo hubiera pasado genial. Y bueno, después por acá también tiene el lavadero, una conexión increíble. Miren lo que es. Tiene acá el lavadero, conexión con el lavadero. Y acá tiene toda una sala donde hay juegos, podés tener juegos. Y también, miren lo que es esto. Esto es lo mejor de la casa. Donde te podés hacer el asadito adentro en invierno. Tremendo hogar, tremendo asado te podés hacer ahí. Aunque ya saben que yo no consumo carne, pero bueno, aquellos que les guste la carne se pueden hacer tremendo asado acá. Bueno, llegamos a la cancha de fútbol. A ver, a ver qué tal vengo. Uy, afuera. Cosas que pasan cuando uno está grabando y jugando al fútbol al mismo tiempo. Si querés podés jugar al básquet. Ahí, muy normal. Después de la sala de estar nos encontramos con tremenda habitación. Miren lo que es esto, familia. No, una locura de habitación. Con también unas vistas increíbles. A todo el jardín, a los juegos. Te podés estar dando una siesta y seguís mirando a tus hijos. Controlás a tus hijos por todos los lados de la casa, más o menos, me parece. Tiene muy buena pinta esta cama. La verdad, me encanta. Vamos a probarla. Siempre pruebo todas las camas. Uf. No, no, no. No se imaginan lo cómoda que es esta cama. Acá sí que sale buena magia y se descansa bien. Por este otro lado tenemos el baño de esta habitación. Bueno, un baño completito. Tiene bañadera para darte un buen bañito con las espumas. Tiene un buen espejo para verte lo hermoso que sos. Y bueno, vamos a seguir por la casa que todavía nos queda mucho por delante. Llegamos a la planta alta de la casa, familia. Algo que me conquistó fue la escalera. Los detalles que tiene ahí en celeste y turquesa me fascinaron. Ya sabrán los que me conozcan un poquito más. Que, nada, me encantan. Me encanta el color turquesa o celeste. Siempre trato en mis fotos de Instagram ahora en el verano de tomar esos colores en el lago. Porque, no, son una locura. Si todavía no me siguen por Instagram, vayan a seguirme. Se los dejo acá abajo en la primera línea de descripción del video. Porque no se pueden perder el contenido más único de montaña acá en la Patagonia. Está ahí. No se lo pueden perder. Se vienen unos sorteos increíbles. Así que si todavía no me siguen, se les está haciendo tarde. Y otra cosa que me gustó mucho de la casa es esto que tenemos acá. Toda esta estructura que vemos de red. Está muy bueno porque protege a tus hijos. Por ahí se pueden ir. Se pueden caer al primer piso de la casa. Y no estaría bueno que tu hijo se caiga desde acá. Sería una tragedia. Lo cual está muy bueno esto porque ya no lo tenés que poner. Ya viene con la casa. Otra cosa que me gusta mucho son los espejos que tiene por toda la casa. Entonces vos te vas de fiesta o tenés una reunión y te ves lo fachero que estás. No, no, no. Una cosa de locos esto. Y después también me gustó mucho el sistema de calefacción que tienen. Miren. Estos son los radiadores. Y es todo con caldera, todo con agua caliente. Yo tengo el mismo sistema en mi casa. Y en invierno funciona muy bien. No tenés para nada de nada de frío. Y ahora en la planta alta sería como las camas de los niños. Son camas más pequeñas. También tienen un baño. Así que bueno, vamos a estar bien malas. Otra cosa muy copada son los placares que tienen. Placares muy grandes para guardar de todo. Eso es muy positivo. Siempre está bueno tener un espacio donde poder guardar toda tu ropa. Y estos cuartos lo tienes. Por acá está el otro cuarto. Bueno, una camita. Que si el póster. Bueno, ahí la mesita de luz. Me encanta esa mesita de luz. Miren lo que es. Está hermosa. Y después por acá, las buenas vistas. Ya me voy a estar yendo a esa cama elástica. Me está llamando. Y bueno, son increíbles la vista al bosque que tenés de acá. ¿Se imaginan despertándose con esta vista? Uf, una locura. Y por último, de la parte alta, está el baño. Con su buen espejo. Miren, tiene una súper bañadera. Y eso me parece que es para hacer burbujas o masaje o algo tiene que ver. Está muy bueno. Y bueno, un baño bastante completito. Tiene ahí lo que tiene que tener todo un baño. Y bueno, vamos a bajar a la parte más de abajo de la casa. Obviamente porque no vamos a subir a la parte de abajo. Qué inteligencia mía. Y vamos a ver un poquito qué más tiene por afuera de la casa. Que me parece que el jardín es bastante grande. No, familia, miren lo que es esto. Poder estar así en la reposera en verano con un buen traguito, algo para picar, la vista hermosa acá del bosque, tomando el buen sol. No, esto no tiene precio. Después por acá tenemos un perrito que también viene con la casa. No, mentira, no viene con la casa familia. Pero es un amor, es un amor. Y después por acá tenemos otro perrito que también no viene con la casa. Pero son dos genios, chicos. Sí, son dos genios. Y por acá tenemos el famoso chulengo o parrilla así de exterior. Que está muy buena para hacer asados en verano al aire libre. Tenés acá, te haces tus asaditos con la buena vista. Después vas allá a la cancha de fútbol y jugás unos buenos piscaditos por ahí. Si no querés, también tenés para jugar al básquet por ahí. O sea, tenés todo. Tenés un parque de diversiones en tu casa más o menos. Bueno, familia, me entretuve acá. Me distraje. Me vine acá un poquito afuera a disfrutar del parque de diversiones que tiene esta casa. Es increíble. Increíble. No, no, rá. Qué linda manera de hacer ejercicio. Y por qué no, volverte un acróbata de circo también. Y eso fue todo por hoy, familia. Espero que les haya encantado esta casa tanto como a mí. La verdad es una muy buena casa para venir con niños. Habrán visto que tiene un montón de lugares recreativos. Se puede construir un poquito más aparte de la casa que ya tienen. Así que es una muy buena inversión. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenle un buen me gusta. Así seguimos con esta serie. Compártanlo con sus amigos para que puedan ver las casas que hay en Villa Langostura. Que pueden ser también sus casas. Si todavía no están suscritos al canal, vayan acá abajo al botoncito rojo. Y aprieten la campanita para no perderse ninguna de las próximas aventuras. Y como siempre digo, visita, camina, crece y siempre regale valor positivo a tu vida. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao!